hola don jesús buenas noches que tengas un feliz cumpleaños que mi diosito me lo ponme de bendiciones y por acá en colombia lo esperamos se cuida don jesús le habla rosalba que un feliz cumpleaños que cumplan muchos más que dios lo bendiga y por acá en colombia los estamos esperando saludes a sus hijitos que muchas saludes a todos que por acá los extrañamos ojalá que dios pueda acercarnos a ellos acá por acá los esperamos que dios me los bendiga feliz cumpleaños que cumplan muchos más buenas noches hola jesús le mando muchas bendiciones deseando que pronto lo tenga por acá para fastidiarlo siempre le tengo un guardadito usted sabe de que le hablo entonces esperando que cumpla muchos años y que pronto se por acá bienvenido aquí a colombia aquí en mi casa usted sabe que es su casa entonces de corazón le mando muchos abrazos besos y que sí me lo bendiga que el que feliz cumpleaños hola jesús comenzaba feliz cumpleaños que se siga cuidando que que mejore pronto su salud lo queremos ver pronto por acá dios me lo bendiga de felicitaciones eh son ochenta eh que cumplan muchos muchos más de felicitaciones saludos a todos buenas noches compadre soy israel me alegra mucho saber de usted espero que siga cumpliendo muchos años que dios lo bendiga y lo proteja un abrazo a jesús a la distancia de que cumplan muchos años aunque estás cumpliendo años que dios te regale vida que el señor siga derramando sus bendiciones sobre ti ay quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción quiero regalarte el corazón porque sabes que no tengo más que dios te bendiga y que cumplan muchos años hoy que estás cumpliendo años que dios te regale vida que dios te bendiga y que cumplan muchos años yo te traigo mi cariño